Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Llévame a tu alma despidiendome de vos Estrellitas blancas sin color Es aburrido el espacio Maquinarias negras y al dolor Maquinarias negras Y ya no puedo ver tu sol Llévame a tu alma vacía Llévame a tu alma pidiéndome perdón Llévame a tu alma vacía Llévame a tu alma pidiéndome perdón Música Llévame a tu alma vacía Llévame a tu alma despidiéndome de vos Nada de vos Nada de vos En general fue muy gratificante hacer este disco fue rápido, nos costó muchísimo el esfuerzo pero en general fue todo muy muy fluido de entrada lo encaramos como algo de material para hacer publicidad y la verdad que fue en general una experiencia muy gratificante porque se fueron sumando cosas y se fueron sumando intenciones de nosotros de gente que nos ayudó que terminó formándose un disco y lo más alto llegó a ser un disco físico que en un principio estaba pensado pero para mucho más adelante un disco la verdad que te abre muchísimas cosas te abre muchísimo la parte de difusión pero a la vez te abre una especie de vacío que te genera tratar de tener otro ya mismo otras composiciones, otras formas de ver la música a partir de ese disco físico por ejemplo a nosotros hoy por hoy nos llaman mucho las ganas de salir a tocarlo afuera de tratar de llevarlo a Buenos Aires ahora con la posibilidad de Triple R de seguir haciendo eventos acá pero también nos llama la posibilidad de componer de generar cosas nuevas ya pensar en una preproducción por ejemplo para un próximo disco es como que te abre la cabeza en 20.000 pedazos como que el primer disco es una prueba ¿no? y haces todo y ya el segundo decís bueno ahora lo hagamos de esta forma y bueno con Triple R también es como que la intención es hacer festivales federales para tocar Tucumán, Córdoba, Formosa por ejemplo así que la idea es esa hacer más videos tenemos un video dos videos oficiales en las redes sociales así que ahora si viene uno próximamente también y bueno la composición generalmente de Onda algunos temas me salen a mí otros temas le salen a Kevin de ahí nos juntamos con Robert y ya como que armamos el tema y en cuanto a las letras en sí digamos son experiencias generalmente personales de cada uno por ahí que que se yo hueca como me decías que por ahí un poco me obardera la letra es acerca de ciertas chicas cosas personales que le pasan a uno y uno las plasma en un tema musical bueno por ejemplo la letra de las muchachas era básicamente yo un día estaba en mi casa y miro así por la ventana y había una muchacha parada en la vereda de mi casa y que no sabía que estaba haciendo ahí entonces me pregunté digamos de donde vienen las muchachas y de donde vienen si no van a parar a mi cama básicamente y de ahí surgió el tema sí por ahí son también de mi parte tienen la intención de que sean un poco pegajosas que quede ahí rebotando el estribillo y son cosas que surgen o sea está cien veces más linda que la última vez fue algo que le dijimos a una chica en este caso y se transformó en un estribillo y eso en una canción tentación que tentación todo lo que me decís me teletransportaría para ver si es así no me digas que no me puedo enamorar ya lo hice hace un segundo cuando empiezas a hablarme qué bajón no poderte tocar convertiría a los meses en minutos sin pensarlo estoy nervioso porque no puedo controlar mis deseos de besarte en cualquier lugar esta cien veces más linda que la última vez esta cien veces más linda que la última vez esta cien veces más linda que la última vez y si me pongo como loco es tu culpa empezar por tu boca no me parece mal si tus labios son rojos me gustan mucho más y sacarte la ropa hasta no dejar ningún espacio cubierto en tu cuerpo esta cien veces más linda que la última vez esta cien veces más linda que la última vez esta cien veces más linda que la última vez y si me pongo como loco es tu culpa si me pongo como loco es tu culpa si me pongo como loco es tu culpa si me pongo como loco si me pongo como loco si me pongo como loco es tu culpa